Nací en Papiol, pero a los dos años me fui a vivir a esa misión del sol. Mi padre, para descanse, es de Granada, un pueblo que se llama al lado de Loja, al lado de donde es el Montilla, que es de Inaja, de Córdoba, un pueblo que se llama Loja. Y mi madre, de Belén-Málaga. Me siento muy defraudado con España, sobre todo. Siempre, todos los veranos íbamos a Andalucía y siempre teníamos que defender Cataluña en España. Siempre los clásicos decían, allí nos llamaban rebaña-horsas, que eran los que rebañaban las despensas, la horsas. Nosotros decíamos que la horsas si la tenían llena era gracias a nosotros. Y aquí, pues, defendíamos España y Cataluña. Pero de un tiempo a esta parte, pues, se nos hace muy difícil ya defender España. Y eso nos ha hecho que, de esa decepción que tenemos de la gente, de los gobiernos que, los sucesivos gobiernos que han pasado por España, de los sucesivos gobiernos. Y, entonces, nos hemos dado cuenta de una cosa que hace un tiempo era impensable. Y es que, de la gente que quiere la independencia de Cataluña, es una gente totalmente receptiva, que nos acoge, vengamos donde vengamos, que nos guste la roja o que queramos seguir siendo españoles. Les da igual. Mientras busquemos lo mejor para Cataluña. Sin embargo, desde allí, no. De allí, en cuanto dices que eres Cataluña, te marcan. El sentido común que tiene es, aquí hay mucho sentido común, la tolerancia que hay hacia todo. Eso me encanta. Porque aquí, vengas de donde vengas, te aceptan. Y, la mezcla de esas dos cosas también trae una tercera. Que es que, hace que esa tolerancia hay muchas culturas y hace que sea más rica. Que sea un, o sea, aquí hay influencia de todo y hace que sea muy fácil todo. Es que, eso es lo que queremos decir nosotros. Que es muy fácil hacer ese camino. Que una cosa que hasta ahora era impensable o que nos podían dar como un friki, es muy fácil. Una vez que hemos puesto, nos hemos dado cuenta. Nosotros también, antes de entrar, no pensábamos, antes de entrar en esto, que iba a ser así de fácil. Y ha sido muy fácil, pero por una sincera zona. Porque los que de verdad van a crear algo por Cataluña, van a ser los tíos, los que vivimos aquí. Nadie va a hacer nada por nosotros. Nos hemos dado cuenta. De fuera no van a hacer nada por nosotros. Económicamente, este es mucho mejor que ahora. Pero lo que es la cultura y la manera de ser, no va a ser diferente. Va a ser lo mismo. Solo va a cambiar a quien pertenece. Pero como es la gente y como es de estos, no va a ser nada. En cambio, vamos a seguir habiendo la misma tolerancia, el mismo sentido común. Oye, siempre. Porque ha pervertido el modelo de tal manera que para subsistir necesita de nosotros. En vez de coger y hacer algo como hicieron los vascos, como hicieron otros, de haber colaboración. No hay colaboración. Ahí, como dice alguno, es polio. Para lo que no hay. ¿Qué duda? Bueno, yo quizás le haga tres más dudas. Porque yo lo que le voy a decir es que digo, oye, no te creas todo lo que te cuentan. Mira, nosotros queremos que le daremos las razones por las que creemos que es mejor la independencia y que él se pregunte y que vea si es cierto o no es cierto. Que indague si los datos o las cosas que le damos sean ciertas. Y yo creo que si lo hace, si hace ese esfuerzo, se preguntará muchas cosas. Y cuando se pregunta, al final, muchos de ellos, si las razones no son razones de corazón, irán a la independencia. Si le pesan más que, no, no, pero es que yo soy español, yo soy español, yo soy español. Yo es que no voy a dejar de ser español porque esto es independiente. Es una nación. No hay, no se rechaza. Oye, ¿tú quieres seguir siendo español y vivir aquí? Pues tienes la doble nacionalidad si quieres, no hay problema. Lo hay en muchísimos países que se han hecho de la vida. ¿Por qué voy a dejar de serlo? Pero yo vivo aquí, soy de aquí y yo quiero de aquí vivir mejor. Los males no lo van a solucionar la independencia. No seamos demagogos. Todos los males no lo van a solucionar. Pero que yo creo que sí. Nosotros somos los que disponemos de nuestros recursos. Una cosa que se hemos demostrado a los catalanes, os he dicho yo, es tener el sein. O sea, en el sentido común. Y con sentido común, si las cosas se hacen con sentido común, acaban haciéndose bien. Y en eso sí que nosotros somos nuestro.